Gracias, Presidenta. Nosotros desde nuestro bloque vamos a apoyar los pliegos de todos los candidatos propuestos para las seis embajadas. Pero también queremos subrayar ahora algunas cuestiones que para nuestro bloque son extremadamente importantes y por eso nuestro bloque hizo pedidos de declaraciones a Cancillería. Es una situación muy particular que suscitó un debate que se hizo público y tiene que ver con las declaraciones del Presidente Milley y también con las declaraciones del candidato a embajador en Israel, Axel Wanisch, durante la audiencia por su pliego. Y están relacionadas con la mudanza de la Embajada Argentina a Jerusalén. Esto entraña un riesgo en múltiples dimensiones y es algo que está reconocido por expertos en relaciones exteriores de todos los sectores políticos y de todas las visiones geopolíticas. Voy a leer algunas de las cosas que se dicen de este consenso. La ONU viene sosteniendo un estatus especial para la seguridad de Jerusalén. La apertura de embajadas en Jerusalén implica no respetar las resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU, que expresamente solicitan que no se trasladen las representaciones diplomáticas a esa ciudad. Para un país como la Argentina, que exige el cumplimiento de las resoluciones sobre la cuestión Malvinas de las Naciones Unidas, ello sería particularmente contradictorio. También es ir en contra del espíritu de las distintas iniciativas de acuerdos para superar este conflicto y no contribuye a frenar la dinámica de empeoramiento de la situación que se vivió en los últimos años. Argentina debe colaborar con la comunidad internacional para que Israel y Palestina y en toda la región puedan existir en paz, dentro de fronteras seguras y reconocidas internacionalmente. ¿Por qué voy a decir cuáles cosas son riesgosas de las declaraciones y las iniciativas del Presidente? La primera, como dije, es la cuestión Malvinas, que es una cuestión sumamente importante para los argentinos, para todos los argentinos. Las Naciones Unidas tienen un montón de resoluciones con respecto a Jerusalén o atinentes a Jerusalén. Desde el inicio de los tiempos del Estado de Israel, la 181, la 303 de la Asamblea, la 242, la 252, la 267 del Consejo de Seguridad, la 2334, la 1515. Pero yo me quiero detener en una en particular, que es la resolución 478. En julio, el 30 de julio de 1980, la ANESET, el Parlamento israelí, sancionó la ley básica que establece que Jerusalén es la capital completa y unificada de Israel. Y el 20 de agosto de 1980, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la resolución 478. ¿Qué decía, entre otras cosas? Paso a leer. Todas las medidas legislativas que han alterado o pretendan alterar el estatus de la ciudad son nulas y carentes de valor. Y además hacía un llamamiento a todos los Estados miembros para que acaten esta decisión, es decir, la 478. Y a todos los Estados que hayan establecido representaciones diplomáticas en Jerusalén para que retiren tales representaciones de la Ciudad Santa. También eso fue, la Corte Internacional de Justicia en 2004 emitió una opinión en la misma dirección. Y esto a cualquiera de nosotros nos puede gustar o no nos puede gustar. Pero es parte del derecho internacional y es parte del derecho internacional que la Argentina necesita acatar para seguir reclamando por la soberanía de Malvinas. Esto es un tema legal, de índole legal. Y no como lo entiende el presidente, que el presidente ha dicho y tiene complejidades legales frente a un presidente que dice cosas como esto, cito, leo, cuando el uno le hizo romper las tablas de la ley a Moisés, la primera palabra que pronunció fue Jerusalén. Por lo tanto, si yo soy presidente voy a llevar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. Eso no es una razón de Estado para la Argentina. Una razón de Estado es la soberanía de las Islas Malvinas. También es un problema de índole político. ¿Por qué es un problema de índole político? Por lo que la organización de la Conferencia Islámica tiene 51 miembros. Parte de esos miembros pertenecen al Comité de Descolonización. Y la cuestión Malvinas está en el Comité de Descolonización gracias al logro del presidente Arturo Ilia y de su canciller Zavala Ortiz con la resolución 2065 que hizo que la cuestión Malvinas pasara al Comité de Descolonización. Entonces hay un tema de índole político. Y no todos estos estados tienen problemas con Israel. De hecho, fijémonos lo que pasó recientemente con el ataque de Irán a Israel. Parte del espacio aéreo de países de esta conferencia fueron utilizados para defender el propio territorio de Israel. Hay solo cuatro países que tienen embajada en Jerusalén. Son Honduras, Guatemala, Papúa, Nueva Guinea. El cuarto fue Estados Unidos con Trump. ¿Qué pasó cuando Trump mudó la embajada a Jerusalén? Voy a decir que es lo que hizo Argentina durante el gobierno del presidente Macri. Con la cancillería del actual embajador en Chile, Jorge Forí. Y dijo lo siguiente, paso a leer. El gobierno argentino entiende oportuno recordar su posición en favor de una solución de dos estados conviviendo pacíficamente y el estatus especial de Jerusalén de acuerdo a sucesivas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Argentina apoya al régimen internacional especial de Jerusalén. Por lo que Argentina, subrayo, lamenta medidas unilaterales que pudieran modificar este estatuto especial. La Asamblea de la ONU también condenó el traspaso de la embajada de Estados Unidos. De hecho, hubo una iniciativa en el Consejo de Seguridad que Estados Unidos la vetó y por eso no salió. Y la Asamblea General pasó a condenar esto por 128 a favor contra 9 en contra. ¿Qué dijo la Unión Europea el 6 de diciembre de 2017? La Unión Europea expresa su seria preocupación por el anuncio de hoy del presidente de los Estados Unidos, Trump, sobre Jerusalén y las repercusiones que esto puede tener en las perspectivas de paz. La posición de la Unión Europea se mantiene sin cambios. Las aspiraciones de ambas partes deben cumplirse y se debe encontrar una manera a través de negociaciones para resolver el estatus de Jerusalén como futura capital de ambos estados. La Unión Europea y sus estados miembros seguirán respetando el consenso internacional sobre Jerusalén plasmado entre otras cosas en la resolución del Consejo de Seguridad 478, incluso sobre la ubicación de sus representaciones diplomáticas hasta que se resuelva el estatus final de Jerusalén. Entonces, esto es la situación legal internacional y por eso que el presidente no puede decir cualquier cosa. No sabemos si cuando hizo esa declaración en campaña conocía todo este andamiaje jurídico sobre Jerusalén. El segundo tema por el cual nosotros, y lo hizo la senadora Anabel Fernández Agasti en el debate o en la audiencia, es un tema de seguridad nacional. Recientemente Argentina condenó los ataques terroristas, y lo hicimos muchos de nosotros a título personal también, los ataques terroristas de Hamas a Israel y también el ataque de Irán del fin de semana pasado. Y esto es como debe ser. De hecho, a mí me tocó ver en la sede de la Embajada de Israel, fui invitado a ver los videos del ataque terrorista de Hamas, la crueldad, el nivel de violencia, la atrocidad de lo que hizo Hamas. Ahora, dado el apoyo que Argentina ya expresó manifiestamente a Israel y que muchos de nosotros hacemos nuestro, mudar la Embajada contra todo este derecho internacional es una provocación adicional, y es una provocación innecesaria. Para un país, sobre todo como la Argentina, que tuvo el atentado terrorista a la Embajada de Israel, el atentado terrorista a la AMIA y la muerte del fiscal Nisman, no parece un país que tenga capacidad ni para prevenir, ni para alertar, ni para impedir. Y este es un riesgo adicional. Esto se lo dijo, de hecho, en una larga entrevista que hizo el presidente, se lo dijo el periodista Fantino. A lo que el presidente respondió, Fantino le preguntó, vuelvo a leer, le preguntó si no le parecía un riesgo llevar la Embajada a Jerusalén. A lo que en mi ley, obviamente por el riesgo de ataque terrorista, en mi ley, contestó, ¿vos te crees que Argentina no está en el radar? Yo preferiría salir de ese radar, contestó el periodista. Bueno, dijo el presidente, entonces aliate con el patrio trasero del mundo. La vida es así. El mundo no es como vos querés que sea para tomar las decisiones que te vienen cómodos. Eso es lo que dijo el presidente. Voy a decir una tercera dimensión en la cual es un riesgo. Hay 110 civiles secuestrados todavía por jamás. Y Argentina tiene que velar por su liberación y sobre todo por la liberación y la seguridad de los nueve compatriotas que siguen secuestrados por jamás. Entre ellos, como se hizo más notorio recientemente, Kifir, que cumplió un año en cautiverio, su hermano Ariel, que son los hijos de Iarden vivas. O sea que hay otro motivo adicional por el cual Argentina tiene que ejercer su prudencia cuando toma determinadas medidas. En la audiencia, otras cuestiones, ¿no? Es una región donde la palabra, las expresiones, pesan mucho. Y eso requiere un cuidado adicional. En la audiencia, el candidato respondió en términos laxos a algunas de estas preguntas, con poca precisión, y insisto, es una región donde se requiere mucha precisión. Pero además dijo una cosa más. Usó la palabra autodeterminación. La palabra autodeterminación para los argentinos es extraordinariamente lesiva porque se contrapone al reclamo de soberanía que hace la Argentina. Quienes hablan de autodeterminación son las autoridades, de manera recurrente, de la potencia ocupante colonial en Malvinas. Además de eso, tanto el presidente, vuelvo a hablar de la prudencia, la mesura en las palabras y el cuidado, tanto el presidente como el candidato hablan de Jerusalén Oriental. Y si bien eso es correcto de acuerdo a las Naciones Unidas, eso es lesivo en Israel. Porque en el país de destino, Israel tiene, como dije antes, la ley básica. Capital única e indivisible. Entonces tenemos que tener sumo cuidado con las palabras. A nosotros, en una reunión que ofició la vicepresidenta con la canciller, la canciller dijo que iba a tener mucha asistencia de un segundo, de un buen segundo, un DCM, como se llama en la Jera, un segundo de la cancillería, lo cual nos da un poquito de tranquilidad. Pero lo que más tranquilidad nos da es que nuestro bloque, a través del presidente, pidió una nota a la cancillería aclarando, precisamente por el tema de Malvinas, y paso a leer la nota que se recibió en el día de hoy. Buenos Aires, 17 de abril de 2024. Estimado senador, tengo el agrado de dirigirme a usted los efectos de reiterarle la seguridad de que la cancillería argentina no realizará ninguna acción en el ámbito de la política exterior que perjudique el interés nacional para lograr el objetivo de recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, en línea con el mandato dispuesto en la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional. Sin más, los saludo atentamente Diana Mondino. Este año se cumple el 75 aniversario de las relaciones entre Argentina e Israel. Argentina estableció relaciones diplomáticas en 1949, lo hizo el presidente Perón, fue uno de los primeros países, lo hizo a menos de un año de la declaración de la independencia de Israel, y un poquito después votó el ingreso de Israel a las Naciones Unidas. También en 2010 Argentina reconoció a Palestina. Menem fue el primer presidente argentino que hizo una visita oficial al Estado de Israel. Netanyahu fue el primer premier de Israel que hizo una visita de Estado a la Argentina cuando Macri era presidente. Ahora, ¿cuál es la situación actual? Hace dos años que estamos sin embajador. Hace dos años que estamos sin embajador porque el embajador Urribarri renunció producto de que fue condenado por corrupción y su reemplazante, su pliego, nunca fue tratado en este recinto, a pesar de que había ingresado al Senado, producto de las diferencias internas dentro del gobierno anterior. Nosotros necesitamos defender Malvinas, necesitamos condenar toda agresión y la pérdida de vidas, necesitamos abogar por la paz y necesitamos un país, un gobierno, que trabaje mucho para liberar a los compatriotas que siguen de rehenes. Y necesitamos un embajador también por ese motivo, porque es una región en conflicto. Así que con estas seguridades que nos ha dado Cancillería, nosotros vamos a votar a favor de todos los pliegos. Muchas gracias.